Ante las altas temperaturas registradas en los últimos días en Taxco por la segunda ola de calor en México, elementos de protección civil municipal localizaron a una mujer en estado inconsciente en la vía alterna, todo producto del calor que está afectando a la ciudad. El temporal caluroso permitió que la joven de 26 años de edad se deshidratara y perdiera el conocimiento, por lo que brigadistas al encontrarla, aunque respondía a estímulos dolorosos, mostraba signos evidentes de deshidratación probablemente provocados por las altas temperaturas. El equipo médico de protección civil actuó rápidamente para estabilizar al paciente. Se le colocaron los primeros auxilios necesarios, incluyendo hidratación y atención médica inmediata. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.